Dios te dice hoy, abre tus ojos a este nuevo día, tu fe en mí puede mucho. Hijo mío, estoy aquí para escuchar tus problemas, tus preocupaciones y tus necesidades. Camina con sabiduría y paciencia por mis sendas de amor, paz y plenitud. Obra todos los días, según mi santa voluntad. No temas, recuerda que tu recompensa será mi reino. Haz siempre lo correcto, ve siempre por el camino seguro, que yo, tu Señor, te he preparado y no te desvíes. Más cuando pienses que estás solo en el camino. Mira el horizonte, observa la naturaleza, todas las maravillas, obras que he creado para que disfrutes de ellas. Y así sabrás que yo soy tu Dios. Pide con fe y yo te daré la valentía y fortaleza que necesitas para seguir adelante en medio de las dificultades. Hijo mío, no te dejes intimidar por las aflicciones y los problemas, porque siempre tendrás adversidades. Más no debes huir de ellas, ni esconderte, porque yo estaré delante de ti, peleando en el frente de batalla. Yo te rescataré de tus adversarios y tus enemigos. Te defenderé con mi escudo protector en todo momento y podrás descansar y recibir mi paz sanadora. Cuando vayas a través de aguas profundas y grandes tribulaciones, no te hundirás. Yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos de la dificultad, no te ahogarás. Camina confiando y con fe en mi palabra. No temas, pues yo soy tu Dios, el Todopoderoso, y he venido a contarte los planes de paz y prosperidad que tengo para cada uno de mis hijos. Hijo mío, ten fe hoy. Camina de mi mano para llevarte por los caminos de bien que yo he preparado para ti. Permíteme derramar en tu vida y en la de tu familia una hermosa lluvia de bendiciones. Yo bendeciré y prosperaré tu trabajo, y tú y tu familia comerán de él. Confía en mí y sígueme para que puedas aprender a tomar las decisiones correctas. Y para que sepas distinguir entre el camino de bien y de mal. Yo voy a responder a tus oraciones, y tus ojos verán que mi voluntad siempre ha sido bendecirte. Mira la vida con los ojos de la fe. Eleva una oración al cielo, y pide que yo haga caer sobre ti mi bondad y bendiciones. Sé fuerte y valiente, porque yo estoy trabajando a tu lado, y mis planes son perfectos para ti, hijo. Yo puedo conducirte por aguas tranquilas, aún en medio de la tempestad. Permíteme guiarte por el camino de bendición. Clama mi nombre y no temas, porque yo estoy a tu lado. Yo he venido a traer sanación, y hacer milagros en cada área de tu vida. Confíame tus problemas, de salud, de trabajo, de dinero, y de familia. Déjalos en mis manos, y pide que yo intervenga a tu favor. Déjame el control de todo. Debes saber que yo nunca llego tarde. Siempre llego a tiempo, en el mejor momento. A veces pareciera que no respondo tus oraciones a tiempo. Pero siempre estoy ahí, atento a cada situación, cubriéndote de todo mal. Confíame los problemas de tu vida. Pide protección para tu hogar, y armonía para tu vida. Pues grande es mi poder, y grandes son los milagros que yo puedo hacer. Permíteme interceder en cada aspecto de tu vida. Pues yo conozco los problemas de este mundo. Pero tranquilo, pues yo te daré las fuerzas para que continúes, para que sigas luchando, para triunfar y salir victorioso, en medio de toda dificultad. Pues son muchas las aflicciones que enfrentarás en este mundo. Pero en toda dificultad, confía que yo estaré contigo, porque he visto tu fe y tu perseverancia en creer. Hoy hecha sobre mí todas tus aflicciones, y yo me haré cargo de todos y cada uno de tus miedos, preocupaciones, dudas e inseguridades. Entrégame con fe todo lo que aqueja tu alma. Soy un Dios abundante en compasión, y has sido liberado de todo pecado. Porque bienaventurados son los que temen al Señor, y andan en sus caminos. Pues en la vida habrán pruebas difíciles y aflicciones, pero recuerda que yo he vencido al mundo. Permíteme ser tu paz. Déjame ser tu provisión, tu salud, tu armonía y bienestar en tu hogar. Yo te he dado el remedio para curar toda preocupación y darte descanso, y ese remedio es la oración. No te preocupes, más bien haz una oración de fe. Acércate a mí y pide con humildad. Yo conozco tus problemas y tus preocupaciones. Toda esa dificultad llegará a su fin.